Escuchen bien niños porque una historia les voy a contar De por qué es que celebramos esta linda fecha llamada Navidad Si te portas bien o mal da igual, total papá Noel no es real Son tu mamá y tu papá así que preguntarle que te va a regalar Quiero una gota y culona pero me alcanza con ganar el mundial Nenes están escuchando así que les quiero bien aconsejar Si alguien se mete en tu casa seguramente va a ser un criminal Por eso pedir a tu papi que te regalen una glock o una fal Pa, 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 el arbolito queda lleno de plomo A tu señora el pan dulce le como, como 10 litros de sidra me tomo Lo regalo a tu familia, le robo Acá en Argentina no nieva, voy a sacar la manguera Muchos brillitos que vean, químete el techo a los mandos Verde como el puto Grinch, esos gorros petes me dan mucho cringe Facan los veganos, quiero chinchulín, sacarle a tu papi del cajero el pin Eso es un milagro navideño, envuelvo en papel de regalo otro leño Presten atención que yo les enseño a como sería el mejor de este milenio Navidad, navidad, dulce navidad Me porte bien, nada hice mal, quiero que traigan Kashi Una Nike, Red Van Glass, Gucci, Prada Dior Teoridad, Gucci, Haas, Funchi de Japón Quiero un doctor de bici, fumar con Messi Cidran a palo, quiero una geni Que no haya crisis, poder comprar Fendi Puma en la gancho, quiero una Gucci Ropa Tachini, helado de Munchi Un Ficontini que me hace y me cubre Forro con Hachi, un perrito Hachi Mátano un rati, poder cantar Navidad, navidad, dulce navidad Me porte bien, nada hice mal, quiero que traigan Kashi Una Nike, Red Van Glass, Gucci, Prada Dior Teoridad, Gucci, Haas, Funchi de Japón Navidad, navidad, dulce navidad Me porte bien, nada hice mal, quiero que traigan Kashi Una Nike, Red Van Glass, Gucci, Prada Dior Teoridad, Gucci, Haas, Funchi de Japón ¡Fuck!